Buenas tardes, por acá en Mezcala, Guerrero, estamos en un lugar donde se está calando en esta plaza estos toretes de Rancho La Furia, vamos a ver que le depara el destino a este chamaco de las escuelas milerosas del amigo, la bonita de Chichihualco, Guerrero, al grito de puerta, usted ya sabe, la emoción comienza todo listo, aquí viene, me parece que es el sexto toro de la noche ese es el sexto toro de la tarde, por acá esos toros de Cala, de Rancho La Furia preparando, calando estos toretes todo listo, todo listo, ahí está la puerta, sí señor, bien sentado ese chamaco peleándole ya lo decía yo, que ese chamaco si va a salir pero al pedirle, ahí se agarra, ahí se va, ahí se queda, agarra ese guache echenle la mano, echenle la mano, quítense lo que se lo traga se viene al suelo, Rancho La Furia, bonito ejemplar achulado debe ser hombre, sí señor esto es de Mezcala Guerrero, en la crónica, su amigo, la petunia ahhh